True Rockets es un movimiento de baloncesto, de streetball, y ahora por Juanmi, vio que algo tenía resultado afuera y dijo, pero hasta que hay una necesidad, vamos a hacerlo, y le salió, y de qué manera. Este próximo sábado 13 de abril, el Coliseo Mario Guijote Morales en Guaynabo, se prepara para recibir un evento nunca antes visto en Puerto Rico. Estelarizado por alguno de los mejores talentos norteamericanos que tiene el streetball hoy en día. Y quienes tienen la tarea de evitar que celebren en nuestro territorio. True Rockets, contra creadores de contenido norteamericano. Un evento nunca antes visto. Un evento para la historia. Así que no te quedes fuera del básquet de calle. El evento estelar de la noche, True Rockets vs. USA YouTube. El evento co-estelar, Easy Splash vs. Bimbo Carmona. Y el evento inicial de la noche, los maratonistas de Coamo vs. los grises de Mataná. Boletos disponibles en gallimbo.com En el segundo juego de la noche, se enfrentarán dos de las figuras más polarizantes en el mundo del deporte puertorriqueño. ¿Quién es el mejor hablamierde en el BCN? Bimbo Carmona. Un equipo liderado por el dos veces campeón de la liga, Alejandro Bimbo Carmona. Bimbo que es peligroso, Bimbo es peligroso. Te lo dije. Y entrando a este combate junto a Bimbo, estará Benny Ben. ¡Gancha! ¡Gancha no uno! Only way is up. Hooper's next door. No quiero que me defiendas Peña, me defiendes tú. Y por último, pero no menos importante, un viejo amigo de Bimbo. El tres veces campeón, Filiberto Rivera. ¡El bombazo del Philly! ¡Ese tiro de tres! Eso no es un equipo, o sea, tú te atreves a seguir roncando y... ¿A ti te da miedo, bro? ¿Cómo que sí me atrevo? Si yo soy el mejor, ¿cómo carajo yo no voy a seguir roncando, gente? Ah, si nosotros somos los villanos de PR, nosotros respetamos a nadie. BCN, ¿de qué c... tú no eres fan del BCN? Juro que no, papi, y los de BCN me tienen que mirar a mí. ¿Me entiendes? Para que sepan. Sábado 13 de abril, el equipo de Bimbo tendrá la tarea de combatir contra los malos de la película. Easy Splash. Torre Sabana, cuando tú no... ni te atrevías a pasar por Torre Sabana, te jugabas. Bimbo Carmona, Bimbo en el doble paso, se fue a volar. Hay ganas tazo. Que sigan subestimando la veteranía con la juventud. Este contenido, después de estas palabras que están diciendo, después de ese juego, va a ser diferente a las caras de Pancake. Tienes que hablar y vaciar, ¿sabes lo que estoy diciendo? Tienes que hablar y vaciar tu mundo. Que pase, porque eso es lo de ellos, roncar. Pero a la hora es la verdad, eh, con los tipos. Real, 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 real. Vamos a capturarlo. Dímbo, dímelo, dímelo, dímelo. Vamos a romperle el c... Easy Splash. Señores, si quieren ver la guerra de estos dos atorrantes, el 13 de abril, Mario Quijote Morales, boleto en gallimbo.com. Este próximo 13 de abril, los bicampeones de la liga puertorriqueña, los maratonistas de Coamo... Movimientos Aníbal, bien retirado, suelta, bombazo. Se enfrentarán por primera vez en la historia a uno de los equipos más peligrosos en la región este. Los grises adelantan, un segundo año consecutivo al Kaidolfo. Los grises dumatran. ¡Espectacular! Y este puede ser el carastazo. Si quieres ser genial, tienes que tomar la genialidad. Los maratonistas de Coamo se han llevado esta victoria ante los vejigantes. En la liga puertorriqueña, del 2021 al 2023, los maratonistas comandaron la liga, convirtiéndose en uno de los únicos equipos en ser bicampeones del torneo. Y este próximo sábado, 13 de abril, se enfrentarán a uno de los equipos más poderosos que tiene la región este de la liga. Está la señal de Cristian Pesiderio. Un grupo que por los últimos dos años han estado entre los mejores cuatro equipos de la liga. Los grises dumatran. Se han llevado esta primera victoria ante los capitalinos de San Juan. Los grises dumatran. Adelanta, el segundo año consecutivo al Kaidolfo. Así que no te quedes fuera del evento stripball más grande que ha visto Puerto Rico. Vázquez de calle. Boletos disponibles en gallimbo.com